Estamos en el área de lo que es parte del sendero Vuelta de la Corona. Y también viendo estos pastos, viendo cómo está el clima en este día. Los climas son bastante nublados, los vientos y los ventarrones fueron fuertes, pero por acá nos dirigimos nosotros con el Espai y hacia el Cerro Chino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.